...los gases, básicamente gas sulfídrico. Pues bien, se creía que ayer era imposible que hubiera nada, ni eucariota ni procariota, nada que tuviera vida, porque ese ácido sulfídrico impide cualquier modo de vida conocida hasta entonces, y porque la temperatura alrededor de esta fumarola es de aproximadamente 100 grados, agua hirviendo. Se creía que en esas condiciones no podía haber nada vivo, pero cuando se empezó a analizar justo en la boca de la fumarola, se vio que, oh, allí habían bacterias, allí hay seres vivos, cuya función y alimento constituye en oxidar ese ácido tan corrosivo que es el sulfídrico para descomponerlo y absorber sus componentes químicos. Y así viven, y no les importa estar calentitos, viven la mar de Agustín. Pues bien, si hemos descubierto ante ayer que lugares donde no creíamos posible la vida, sí que vemos que hay, lancemos eso al futuro. Lugares donde hoy no, ni siquiera sospechamos que puede haber vida, puede haberla. Por lo tanto, no es correcto afirmar, pero tampoco es correcto negar. Simplemente, lo que hoy sabemos llega hasta aquí. Anteayer no sabíamos dónde llegaba. Afirmar lo de anteayer no es correcto. Y lanzar lo que sabemos hoy como correcto para pasado mañana, tampoco lo es. Así, ese sería quizá correcto manejar toda la información de la que disponemos. Fijaros cómo se forma un ADN, esa cadena de proteínas, esa cadena de aminoácidos, esos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que los forman, y empezamos a retroceder al principio de toda la exposición. Un ADN está formado por cuatro tipos de proteínas. Lo cual quiere decir que aquellos átomos se han tenido que formar en una precisa combinación. En la más mínima variación hace que cambie la proteína. Y ya no hay ADN. Adenina, timina, guanina y citosina son los nombres de las cuatro proteínas que definen a todo, ADN. Por lo tanto, escriben con esas cuatro letras todas las variantes de cualquier ser vivo. Es como las letras del abecedario con las que se puede escribir cualquier frase y se puede expresar. Aquí lo mismo, pero solo con cuatro. Se coincide también con cuatro elementos del reino mineral que combinados de manera distinta originan cuatro proteínas y eso es el ADN. Toda nuestra genética, tan simple, pero tan compleja a la vez. Cuando la proteína llamada timina cambia un ápice un poquito formando de otra forma precisa y con esa combinación exacta otra proteína que llamamos uracilo. Las demás permanecen constantes pero cuando la timina se sustituye por otra variante que es el uracilo ya no es ADN sino ARN. ¿De qué nos sirve el ADN y el ARN? Imaginaros, a ver si está aquí en una diapositiva, no, os lo digo de palabra, que aquí a la derecha tengo el ADN, aquí en medio está el ARN y aquí a la izquierda está la proteína. El idioma que habla el ADN es completamente ininteligible, no lo puede entender la proteína y necesita al ARN para que le sirva de intérprete. Cuando el ADN tiene que cambiar le dice a la proteína cambia tu estructura molecular y cambia de proteína. Pero como la proteína no sabe lo que le está diciendo es el ARN le que dice oye proteína, que el ADN me está diciendo esto por otro. Y cuando la proteína ha cambiado le dice oye ARN, dile al compañero ADN que ya he cambiado y tal. Y el ADN incorpora ese cambio a su estructura genética. Cuando pensamos de manera distinta y somos capaces de generar una acción distinta de la que estamos realizando, no solo se produce un cambio en la proteína que está consumiendo nuestro organismo físico, sino en nuestra estructura genética de nuestro propio ADN. Cambia solamente porque cambies un poquito de pensar. Pero ojo con la actualidad de que conviertas en acción aquello que acabas de pensar y es novedoso. Si no lo conviertes en acción ni cambiará tu proteína ni cambiará tu genética de ADN. Por lo tanto es inútil el ARN si no hay nada que traducir. Veis el sistema pero el sistema depende de aquí. Depende de que queramos cambiar. No estamos de acuerdo con una situación provoquemos otra nueva. Cambiamos. Pensemos en una nueva situación. Ese cambio empieza a conectar neuronas en nuestro cerebro que no estaban conectadas hasta ese momento y hace que esté aumentando el magnetismo cerebral. Por esa la sencilla razón de que están activas mayor cantidad de neuronas que antes y cada una de ellas emite un impulso eléctrico. La suma de esos impulsos eléctricos genera un campo magnético cerebral que aumenta de acuerdo al número de neuronas activas. Un cambio provoca es el acto que mayor número de neuronas activa y conecta por primera vez. Y ese cambio cuando se lleva a la acción esto es el otro 50% provoca una absorción de distintas proteínas por parte de nuestro metabolismo. Es entonces cuando la proteína le dice al ARN eh muchacho dile al compañero ADN que yo acabo de cambiar así luego que adapte ese cambio a mis planos genéticos de manera de que aparentemente soy la misma persona pero mi estructura proteínica no es la misma mi estructura genética tampoco lo es y si eso se traduce en que un eléctrico tiene una vida media de 66.000 cuatrillones de años ese electrón que forma parte de esa proteína que acaba de cambiar tendrá la experiencia de ese cambio y cuando vuelva a formar parte de otro organismo sea del que sea y sea donde sea llevará esa experiencia de cambio al nuevo organismo por lo tanto la asociación atómica que se producirá después no puede ser la misma que la que era ha evolucionado y todo se evoluciona porque hay aquí un cambio de pensamiento y produce un cambio estamos quizá desde este punto de vista constantemente originando vida o al contrario constantemente reproduciendo vida en las mismas condiciones continúa el hambre en el mundo continúa el dolor continúa el sufrimiento puede que tenga alguna raíz en que no cambiamos lo suficiente una curiosidad para relajarnos un poquito en la Antártida en esa zona que tenéis señalada en un círculo azul se descubrió en el 90 un lago a 4 kilómetros bajo hielo el lago se llama Vostok aquí tenéis una radiografía que no fotografía de la forma del lago como veis es alargada pero tiene una longitud de unos 250 kilómetros es bastante grande este lago Vostok está justo debajo de la estación rusa del mismo nombre llamada estación Vostok y justo debajo está este lago que lo tenéis ahí en azul hay como os digo una capa de 4 kilómetros de hielo este hielo se calcula una edad de unos 420.000 años si la vida sobre la tierra los humanos ese minuto y 15 segundos del hipotético día traducido a la edad real 380.000 años lo que contiene este hielo es más de 100.000 o unos 100.000 años más antigua que la aparición del ser humano sobre la superficie de la tierra interés encontrar que hay ahí perforaciones y esas perforaciones llegó un momento en que mira aquí hay agua perforaron en otro lado mira continúa el agua aquí también aquí también ah pues es la misma agua está comunicada tiene la misma composición esto es un lago a ver cuán de grande es este lago bueno tiene 1200 metros de profundidad de agua en su parte más profunda pero continúa como agua no es hielo ¿por qué se mantiene como agua? porque la presión gravitatoria del hielo sobre la superficie lacustre es tal de unas 350 veces mayor que la gravedad en la superficie de la tierra eso hace que permanezca como agua pero lo interesante viene en que al extraer parte de ese agua las primeras muestras que se analizaron daban señales de que ahí dentro de ese lago hay bacterias vivas que están viviendo en esas condiciones con una gravedad insoportable para cualquier ser vivo conocido hasta la actualidad 350 veces mayor que la gravedad en la superficie de la tierra con una temperatura y condiciones que os lo podéis imaginar pues ahí bajo hay hay seres vivos que viven en esas condiciones como vieron que al extraer muestras del agua a lo largo de los 4000 metros esta se contamina han tenido que idear sistemas para que la el bombeo de agua a través de capilares muy pequeña cantidad de agua pero de una composición tal cristalina para que no contamine para que no penetre nada de alrededor y que no se produzca un contacto progresivo con la atmósfera terrestre pero no solo eso sino que como se vio que lo que se analizaba eran restos de bacterias llegó a comprenderse que era el enorme cambio de la fuerza gravitatoria lo que estaba matándolas han producido unos tubos capilares que permanece constante esta enorme presión gravitatoria hasta que sube a la superficie y se conservan en otros recipientes en los que se reproduce la misma presión y temperatura que aquí en el fondo y así se ha podido ver que hay bacterias vivas de qué y cómo están viviendo pero lo interesante es que allá donde creíamos que era imposible la vida se está produciendo luego volvemos a lo de antes no podemos afirmar ni negar sí que podemos argumentar y para poder argumentar hacen falta datos por fin voy a terminar con la historia de un átomo de carbono aunque os parezca más o menos simpática y rápida es absolutamente real la historia de cualquier átomo de carbono y como sabéis forma parte vital de uno de los cuatro elementos que nos componen podría empezar en que ese átomo de carbono ha pertenecido a un dinosaurio y quizá a este colmillo o a cualquier otro pero ha pertenecido a un ser muy bien este ser ha muerto se ha descompuesto bacterias han descompuesto no sus elementos constituyentes sino la asociación de estos elementos para que esta asociación constituya lo que llamamos tiranosaurus rex por lo tanto lo que se destruye por parte de la bacteria o por parte del sistema deicineradora no es el elemento atómico 300 400 grados son insuficientes para destruir un átomo pero si que destruye la asociación atómica por lo tanto las bacterias como el fuego pueden destruir cualquier asociación de cualquier ser vivo muy bien ya tenemos al dinosaurio todo descompuesto y desechito continuamos con nuestra historia todos estos átomos disociados han formado parte de la superficie de la tierra donde el animal murió y se descompuso llueve la lluvia arrastra esos átomos por lo tanto ha podido arrastrar a nuestro amigo el átomo de carbono a un río el río desemboca en el mar en el mar se concentran átomos entre ellos más átomos de carbono que por ser elementos más pesados que la densidad del agua regresan al fondo marino y forman un sustrato zango en el que continúan descomponiéndose asociaciones atómicas pero no los átomos luego nuestro átomo de carbono si al descender al fondo marino estaba asociado a otros átomos hay otras bacterias aquí que descompondrán y desharán esta asociación pero nuestro átomo de carbono continúa tan feliz aquí sin ningún tipo de cambio ese fondo marino el mar igual que hoy es tierra y antes ha sido mar o al revés debido al movimiento de placas tectónicas nuestro átomo de carbono ha podido salir a la superficie y salir del medio acuoso y formar parte de otro terrestre si está en el fondo de la tierra a cierta profundidad puede salir a la superficie en cualquier erupción volcánica y la temperatura del magma volcánico no es suficiente para destruir a un átomo hemos visto que hacen falta cien millones de grados para que un protón se una a un electrón y forme un átomo de hidrógeno dos átomos de hidrógeno se junten y formen otro de hidrógeno luego esos pocos miles o decenas de miles de grado de un magma no puede destruir a un átomo sin su asociación con otros átomos bien bien sea por movimiento tectónico o por erupción volcánica nuestro átomo de carbono se incorpora a la tierra en condiciones digamos más o menos normales algún pagés resulta que en esa tierra cultiva verduras espinacas y resulta que esas espinacas se las come te las has comido tú cuando eras niño o niña y hoy en día aquel átomo de carbono que pertenecía al dinosaurio que pasó en un río al fondo marino ha aflorado la superficie se ha incorporado a la estructura física de unas espinacas y te las acabas de comer hoy aquel átomo de carbono puede formar parte de una de las neuronas de tu propio cerebro formaba parte del cornillo de un diarmosauros el átomo de carbono tiene seis electrones y seis protones hemos visto la vida media de un electrón es muy lógico pensar que ese átomo de carbono ha podido pertenecer antes de al dinosaurio a saber dios sabe qué persona ser o elemento pero seguro que hay una relación directa entre el reino mineral o inorgánico y el orgánico que origina la vida y la vida hemos visto que se origina a través del reino mineral y en las estrellas podríamos resumir quizá todo esto en una frase en una conclusión he elegido una frase de vida a María Von Edmer y la estáis leyendo cuando llega el tiempo en el que se podría ha pasado el tiempo en el que se pudió me parece una frase adquirida hemos hecho un recorrido de un pasado en el que hemos visto cómo se origina la vida y ¿qué viene a decir esto? no perdamos el tiempo porque en cuanto llegue el momento en que ahora podría hacer resulta que ya ha pasado el tiempo en el que podrías haberlo hecho y nuestro tiempo es extremadamente insignificante respecto del tiempo de lo que acabamos de ver que es la evolución de las estrellas del cosmos de todo lo que formamos parte y de todas las circunstancias de las que nosotros somos otra parte muchas gracias por haberme atendido y por vuestra atención estoy a vuestra disposición para resolver alguna duda alguna pregunta fácil que me la sepa muchas gracias por vuestra atención según esto que sería conveniente cuando morimos el infindir arcos o el que nos entierren no si luego vamos a formar parte de los demás no es que no voy a definir que es mejor no voy a que es mejor decidir que te hice por el tema del carbono lo que está claro es que independientemente de que nos incineren nuestro cuerpo o de que nos entierren la descomposición o asociación molécula se va a producir en la incineración más rápida que en el otro modo pero el resultado va a ser exactamente el mismo entonces la utilidad de un átomo de carbono o de los elementos que nos constituyen y lo que es más importante la experiencia acumulada durante nuestra vida de los cambios que hemos sido capaces de hacer porque hemos convertido un pensamiento en acción y esto ha iniciado un movimiento en la proteína para que el ADN cambie esa experiencia de cambio genético aunque ya no tengamos hijos no os preocupéis lo va a recoger la propia naturaleza humana durante el tiempo de evolución humana es preciso y no está demostrado pero parece que el ámbito de probabilidades de que esto suceda así es muy alto dependiendo de todo lo que os acabo de exponer parece que lo más lógico y hablemos en estos términos sea que se produzca ese legado de la capacidad y el esfuerzo que hayamos sido capaces de infundir a lo largo de nuestra vida no nos quepa la menor duda de que lo va a recoger el resto de la humanidad ya que nuestros propios constituyentes han tenido necesariamente que pertenecer a otros seres de cualquier otro reino no solamente del humano y no sé si lo he contado aquí alguna vez pero acostumbro en estos términos contaros un hecho cuando un científico aísla a un protón en su laboratorio y de un grupo de protones deja uno solo fijaros bien llega un momento en que no sabe en qué segundo en qué minuto y de dónde vendrá pero ese protón absorbe a un electrón y si hay dos protones son dos electrones y así sucesivamente es decir estamos creando átomos artificialmente pero lo interesante es que si ese electrón tarda varios minutos en orbitar alrededor de ese protón que el científico acaba de aislar lo que sabemos seguro es que ese electrón ha estado viajando como mínimo la velocidad de la luz durante esos minutos luego viene de mucho más allá de vuestro propio sistema solar quizá venga mucho más allá de la propia galaxia diáctea a saber de dónde viene a saber qué experiencias de construcción y de cambios genéticos lleva consigo ese corpúsculo que llamamos electrón pero la experiencia esa la tiene el científico en su laboratorio en ese momento no es este un hecho tremendamente significativo que el científico no pueda saber ni por dónde va a venir ni cuándo va a venir pero sabe que va a venir a lo mejor viene inmediatamente pero a lo mejor tarda minutos ¿de dónde vendrá este corpúsculo? no lo sabemos pero las teorías las creencias podríamos replantearnos las en todo lo que la ciencia está sabiendo y descubriendo y cuando afirmemos algo como por ejemplo lo que las tribus de centro África dicen respecto de que somos el resultado de una gomitera de su dignidad eso que nos parece absurdo a aquellas gentes les parecerá igual de absurdo nuestras propias creencias vamos a discutir lo absurdas que son o no certeras ni una cosa ni otra pero si incorporásemos algo de lo que la ciencia expresa que es muy poquito y la ciencia sabe muy re poquito pero si pudiéramos incorporar algo de lo que constituye un hecho científico quizá despejaríamos de una vez por todas gran parte de nuestras creencias os imagináis el cambio genético que en la humanidad esto produciría os imagináis el esfuerzo que podríamos ahorrar a nuestros hijos nietos a los que vengan más allá que no tengan que esforzarse en separarse de una sociedad por su religión o por sus creencias o por sus costumbres y tradiciones no crearíamos una humanidad quizá más fraternal y más comprensiva porque al no haber distintas creencias comprenderíamos mejor al otro nos resultaría mucho más fácil pero si el porcentaje de todo lo que vemos en el universo respecto de lo que se llama energía oscura es el 74% el 22% es de la materia oscura ambos suman un 96% que queda un 4% ese 4% es todo lo que llamamos materia incluidos gases y líquidos luego si sabemos algo científicamente hablando muy poquito respecto de ese 4% imaginaros lo poquito que sabemos y del otro 96% de eso es de lo que no sabemos por lo tanto si fuéramos capaces de eso tan poquito y tan pequeño e insignificante que es lo que sabemos y científicamente considerado como hecho científico por lo tanto repetible por otras personas y demostrable por cualquier otra persona esto lo incorporara lo incorporásemos a mitos creencias desaparecerían las religiones desaparecerían los rencores las rencillas las controversias de que si yo creo esto pues yo creo un otro pues mi verdad mi palabra es más sagrada que la tuya mi autoridad podríamos hacer un cambio genético en un Gracias.